Los textos en GIMM los podemos introducir de varias formas. En el módulo 1 vimos la creación de un logotipo rápido utilizando el menú archivo crear logotipos que nos proporciona GIMM. Otra forma de hacerlo es utilizar la herramienta texto. Para ello vamos a crear un nuevo archivo, una nueva imagen y podemos seleccionar texto de varias formas. Si estamos en la ventana imagen y pulsamos la tecla T del teclado, inmediatamente se selecciona en la barra de herramientas la herramienta texto como podemos comprobar. Otra forma de hacerlo, obviamente, es hacer clic en la herramienta texto de la caja de herramientas. Hay una tercera opción que es desplegar el menú herramientas y elegir texto. Vamos a introducir un texto en la pantalla. Comenzamos a escribir. A medida que tecleamos el texto podemos comprobar cómo ha ido escribiendo en la ventana imagen. Y vamos a ver ahora algunas de las opciones de la herramienta, podemos elegirla antes de comenzar a escribir o posteriormente de la escritura. Si vamos a cambiar los atributos del texto, podemos seleccionarlo y cambiar de tipografía. Entre las que tengamos instalada en nuestro sistema operativo, tamaño, el color. También podemos elegir, mediante estos iconos, si el texto va a estar justificado a la izquierda, justificado a la derecha, centrado o justificado a ambos márgenes. Sangrar separa el borde izquierdo del texto de la caja que lo enmarca. El espaciado de líneas separa las líneas que hay en la caja de texto y el espaciado de letras separa las letras que hay en la caja de texto. Si marcamos la casilla usar editor, nos aparece una serie de botones. En la parte superior vemos el botón abrir, que nos va a permitir abrir un archivo de texto en formato .txt para copiarlo y pegarlo aquí. Limpiar, que lo que va a hacer es borrar el texto. Y especificar dirección de escritura. En principio la tenemos de izquierda a derecha, aunque también podemos escribir de derecha a izquierda, que es como se escribe en otros idiomas. ¡Gracias!